es cambio de temperatura y si hablamos de PT100 la PT100M es una RTD es una resistencia que varía la temperatura varía su resistencia y funciona la temperatura pero esta PT100M es hecha de un material de platino la resistencia es hecha de material de platino y tiene 100 ohmios a 0 grados centígrados esa es la PT100 la PT100M es una RTD hecha de platino esa es la PT100M es una derecha de platino que tiene 100 ohmios de resistencia a 0 grados centígrados y desde ahí comienza a subir o bajar la resistencia en función de la temperatura si vemos acá tengo la curva de la PT100 la curva de la PT100 pues la curva de la PT100 es la serie la curva de la PT100M es algo así no es lineal no es lineal tiene una curvatura no es lineal una línea sería algo así esto sería lineal entonces no es lineal este es el comportamiento de la resistencia laедь es la pisất